La Fiesta del Mundo La Fiesta del Mundo La Fiesta del Mundo La Fiesta del Mundo Pero yo tan triste que no tengo a nadie Solamente a ella pero no se encuentra aquí La tienen sus padres allí en la frontera Sopra mi Dios y se acordará de mí Navidad, Navidad, Navidad Si yo lloro déjeme llorar Navidad, Navidad, Navidad Si yo lloro déjeme llorar Navidad, 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 Navidad Navidad, 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 Navidad